¡Chumbaradán! 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 ¡Bom! ¡Un, dos, tres! Eran precisamente los viernes, como hoy, cuando el 1, 2, 3 de Chicho se metía en las casas de los españoles. ¡Arricanios, que tu mano va! Él rompió las reglas de la televisión. Hola, Ana. Con azafatas en minifalda, las preguntas más peseteras. ¿Nombres de fruta? Espera. La naranja. La naranja. Melocotón. Melocotón. Y el humor que hizo de este programa el más visto de la historia en España. No se le vaya a olvidar, ¿eh? Con alguna cosa, que amor, con más que apreciar, los colmillos anunciados. Entonces, para aquella época, era un programa de pasado mañana. Era muy nuevo en todo. Del espectáculo del concurso, al de la serie de terror. Eran historias, desde luego, para no dormir. No hay nada que se asuste más que una criatura. Fue premio de las Bellas Artes en 2002. Premio Goya de Honor. Este año, en 2019, aquí le escuchamos hace cinco meses, fueron sus últimas palabras. Muchas gracias. Maestro de la imagen, Chicho, sí, se ha ido. Pero siempre se quedará justo aquí. Hasta siempre. En la tele. Un, dos, tres. A ti estamos con nosotros otra vez. Va a empezar la fiesta show. Un, dos, tres. Escena. Una, tres.